Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en este marco queremos hablar de todo el trabajo que hace el Gobierno de Junín en las distintas áreas que componen la Secretaría de Desarrollo Humano para este fin, para visibilizar todos los derechos y garantizarlos los mismos. Nos acompaña Melina Fiel, que es la titular de la cartera mencionada, entre otras autoridades de las distintas áreas. Comentanos un poco cómo se viene desarrollando el trabajo en cuestión. Bueno, en todo el Gobierno de Junín y en esta Secretaría en particular se desarrolla un trabajo en territorio principalmente de todas las áreas y todas las direcciones que tienen que ver con la promoción, la prevención, pero también ejecutar políticas públicas que llevan a la mejora de las mujeres y de la población en general. Desde las niñez hasta los adultos mayores, toda la Secretaría lleva adelante un trabajo en territorio que tiene que ver principalmente, y por pedido del Intente de Pablo Petreca, con cuidar la población, con promover las políticas públicas de violencia, de prevención, de promoción, y sí valorar los equipos técnicos que trabajan y que dan respuestas todo el tiempo, 24-7 como nos pide el Intendente, y que además tienen prioridad estas políticas públicas que llevan adelante. Abordaje que se hace de las primeras instancias, como bien mencionaba Melina, Juan Campeni, del Servicio Local, ¿quién nos puede detallar sobre las tareas y todos los programas que hay en funcionamiento? Bueno, primeramente me gustaría destacar que en nuestro municipio, a cargo del Intendente, predomina una gran participación de mujeres dentro del gabinete, como así dentro de las direcciones, lo que han demostrado ser un pilar fundamental dentro de estos 8 años de gestión. Pero bueno, pasando particularmente al servicio local, que tiene como objeto asistir y proteger y restablecer los derechos de los niños, acompañamos a las mujeres, en este caso las niñas, a poder tener el mejor desarrollo tanto en su niñez como en la adolescencia, dentro de la coordinación con otras instituciones, haciendo un seguimiento integral. Pero además, hacemos también un acompañamiento para lograr un empoderamiento de las mujeres madres y mujeres dentro del seno familiar, para poder lograr esa zona que puedan desarrollar estos derechos con total libertad. Otra de las áreas que desempeña un abordaje clave en esta temática es la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar y Políticas de Género, a cargo de Milagro Petraglia. Bueno, es una fecha muy importante esta, pero el trabajo continúa a lo largo de todo el año y en el territorio. Bueno, justamente, nosotros trabajamos específicamente con mujeres en violencia por razones de género, trabajamos en el Hogar de Protección Integral, que es una herramienta fundamental para las situaciones en la urgencia, tenemos allí un equipo de trabajo, también de manera psicosocial, acá en la dirección y en los pueblos y en los dos SIC, hacemos el abordaje integral. También este año incorporamos el dispositivo grupal de abordaje de mujeres y también un taller respecto de economía para la autonomía, porque creemos justamente que apoyar, y sobre todo en estos contextos, la parte económica en las mujeres va a ser fundamental para salir de las violencias. También articuladamente con el resto de las áreas, tal cual lo decía Melina y Juani, es importantísimo poder trabajar en equipo entre todas las direcciones, justamente para fortalecer y brindar cada vez mayores herramientas en todas las edades donde las mujeres son protagonistas. Y en el marco de esta semana también estamos realizando una importante jornada de visibilización y de participación colectiva, el 9 y el 10 de marzo, vamos a estar en el MACA junto con Cultura, realizando un montón de actividades que también invitamos y compartimos con toda la sociedad de Junín. Abordaje que considera también la participación del área de adultos mayores, que se ve bien incluidos en esta prevención y promoción. Adriana Zuma es la titular de dicha área. ¿Qué información podés darnos sobre el trabajo que hacen? Bueno, si bien desde la dirección contemplamos a todas las personas mayores, hay un dato que no es menor, que de las más 400 personas que están dentro del programa de adultos conectados, el 78% son mujeres. Y en su mayoría hay un gran número de mujeres que están solas. Esto tiene un poco que ver, por eso el acento está puesto también en ese trabajo de la contención, del acompañamiento y de la prevención en muchos casos también de situaciones que tienen que ver con las mujeres adultas mayores. Generalmente son personas de mucha edad y ellas vivieron en un contexto donde lamentablemente en ese momento no salían a trabajar, dependían de los hombres. Entonces hoy lamentablemente están en inferioridad de condiciones o porque no tienen una pensión o una jubilación, entonces está nuestra asistencia. También como dijo Mili, como dijeron ellos, el trabajo es coordinado, es conjunto con la dirección de violencia, pudimos trabajar un protocolo para la intervención y pudimos visibilizar que también en las mujeres adultas mayores existe la violencia y muchas veces no era visibilizado. Entonces tenemos un acompañamiento continuo, diario, que también es 24-7 como dijo Melina, hoy estaba hablando con las operadoras y por ejemplo anoche dos adultas mayores se comunicaron con ellas y estamos intentando eso, darles herramientas a aquellas personas, a aquellas mujeres que están solas para que puedan transitar estos momentos que no son fáciles tampoco.